Estimados colegas, llegamos a ustedes en esta oportunidad para realizar la salutación por el Día del Veterinario, Nuestro Día. Laboratorio Mayo, una empresa joven e innovadora en el desarrollo de productos para la medicina veterinaria, quiere aprovechar para realizar un saludo para todo el cuerpo médico veterinario. Dejándoles en esta oportunidad una frase de nuestro recordador Luis Pasta. La medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad. Recordando esta premisa, nuestro compromiso diario con el Universo.